Cayó un señalado capo del tráfico de heroína en el sur de Colombia. La organización del criminal fue infiltrada por un agente antinarcóticos que puso tras las rejas a este presunto traficante de la llamada droga maldita. En camionetas de alta gama se movilizaba fuertemente escoltado por las solitarias vías del Cauca hasta algunos resguardos indígenas alias Teo. El señalado narco se hacía pasar como importante empresario y ofrecía millonarios negocios a las comunidades indígenas bajo aparentes engaños para comercializar la llamada droga maldita, según esta investigadora de la Policía Antinarcóticos que infiltró la banda de Teo durante cuatro años. Él realizaba desplazamientos recurrentes hacia zona rural de Bolívar, Cauca, en donde extraía de los cultivos de la amapola el látex para posteriormente elaborar junto a su organización la heroína como producto final. Realizaba el tráfico utilizando zonas rurales del Cauca que colindan con Nariño para así evitar ser detectado. Posteriormente, por zonas fronterizas, entregaba el ilícito hasta el Ecuador. Ya en Ecuador, los cómplices de alias Teo, a través de encomiendas, llevaron la heroína hasta las calles de Estados Unidos. Esta banda habría enviado fuera del país, utilizando la ruta Cauca-Nariño-Ecuador, específicamente desde Tulcán, mediante pequeñas cantidades, aproximadamente 20 kilos de superfaciente a Estados Unidos. Según la investigadora y la DEA, en los últimos años la banda recaudó producto del tráfico de heroína hacia Estados Unidos, cerca de mil millones de pesos, dinero que hace parte del material probatorio que permitió a la policía capturar alias Teo y a cinco integrantes de su familia que hacían parte de la red.